En Semana Santa, TV5 Linares y Radio Ancoa 95.7 presentan Jesús, Luz del Mundo. La poetisa chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, escribió. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz, alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? En Semana Santa, TV5 Linares y Radio Ancoa 95.7 han presentado Jesús, Luz del Mundo.